En esta ocasión vamos a ver cómo restaurar el explorador de archivos y hacer lo que funcione correctamente en el caso de que te aparezca una pantalla como esta en tu PC sin el explorador de archivos y también vamos a ver cómo solucionar el problema en el caso de que el explorador de archivos se quede congelado o que no funcione correctamente. Estos son dos casos comunes que vamos a ver cómo solucionarlos en este momento. Empecemos con este caso. ¿Qué sucede si te aparece una pantalla como esta totalmente oscura sin el explorador de archivos? Lo que vamos a hacer para solucionar esta pantalla es lo siguiente. Vamos a utilizar el atajo de teclado control shift escape. Una vez que presionamos control shift y escape, vemos que aparece la ventana del administrador de tareas. Dentro de esta ventana, en la parte de arriba, en las opciones que aparecen, vamos a dar un clic en esta opción que dice archivo. Luego, en el submenú que aparece, vamos a darle clic a donde dice ejecutar nueva tarea. Damos un clic en ejecutar nueva tarea y dentro de esta ventana que se acaba de abrir, en esta opción que dice abrir, en este cuadro vamos a escribir lo siguiente, explorer.exe. Una vez que escribimos este comando, vamos a dar un enter. Y como lo ven, ahora ya el explorador de archivos ha aparecido dentro de nuestro escritorio de Windows y ahora está funcionando correctamente. Ahora bien, en el segundo caso, si te ha sucedido alguna vez o te está sucediendo que el explorador de archivos se queda congelado y te sale que no responde o que no está funcionando de manera correcta, lo que vamos a hacer para arreglarlo y que vuelva a funcionar con normalidad es lo siguiente. Vamos a dar un clic derecho sobre algún espacio vacío de la barra de tareas y dentro de las opciones que aparecen, vamos a seleccionar esta que dice administrador de tareas. Una vez que aparece el administrador de tareas, vamos a buscar dentro de los procesos que se muestran en esta lista el que dice explorador de Windows, como lo están viendo aquí en este lugar. Aquí ya me ha aparecido explorador de Windows y le vamos a poner el cursor del mouse encima de esta opción y vamos a dar un clic derecho. Luego vamos a seleccionar la opción que dice reiniciar y una vez que hacemos esto, ya se habrá solucionado cualquier problema que hayas tenido con el explorador como por ejemplo que esté funcionando de manera incorrecta o que esté congelado con lo que acabamos de hacer, tu explorador funcionará correctamente y con total normalidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!